Hola a todos, bienvenidos a este taller. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de Tech Campus 2021 la oportunidad de estar aquí hoy impartiendo este taller de la LearnSong. En todos los docentes que nos estáis siguiendo hoy, desde el lugar donde estéis, sin importar los motivos que os han llevado a seguir hoy este webinar, quiero que sepáis que hoy comenzáis un gran cambio en vuestras vidas, porque empezar a adquirir las competencias digitales docentes no solo va a mejorar vuestra calidad profesional como docentes, sino que vais a ayudar a mejorar la calidad de la educación de Guinea Ecuatorial y vais a contribuir al desarrollo de Guinea Ecuatorial. Dicho esto, me voy a presentar. Soy Rosa Inestrosa Gómez y soy la directora general de TIC, el centro de instrucción para las competencias TIC. Una de las cosas más importantes en la vida es la motivación. La motivación es el motor de todos los aspectos de nuestra vida. Por eso hoy os voy a contar qué es lo que me ha motivado a estar hoy aquí dando este taller. En la vida, lo que más agradezco a mis padres es la educación, los valores morales, los valores éticos que me han dado en casa y la educación que me han proporcionado acorde a sus posibilidades económicas. Siempre han procurado que sea la mejor. Esta educación me ha permitido convertirme en la mujer que soy hoy, una mujer independiente, una mujer empoderada. Por ese motivo, tengo la obligación moral de ofrecerle a mi hija la misma educación que mis padres me ofrecieron a mí, para que el día de mañana ella pueda ser una mujer autosuficiente, independiente y empoderada. La educación de mi hija es mi prioridad y esta prioridad hace que muchas de las decisiones que he tomado, que tomo y que seguiré tomando en mi vida, se hagan en base a esta prioridad. Desde la etapa preescolar me he ocupado de su educación, todos los días implantando un hábito de estudio y siempre la he ofrecido acompañamiento. El problema comenzó, como todos, sabéis cuando irrumpió la pandemia. Conseguimos superar el primer cierre de colegios y el problema comenzó cuando, a inicios de este curso, el centro donde asistía mi hija decidió implantar un sistema de educación en línea. La primera semana que entré en la aplicación, me dirigí a la dirección y les dije que tenían un grave problema de comunicación y que eso no iba a funcionar. Me pidieron paciencia, que dejase que corriese el tiempo, que los profesores se adaptasen y eso hice. Con el tiempo, mi hija, una estudiante de sobresaliente, empezó a suspender, a pesar del apoyo que yo le ofrecía en casa. Entonces empecé a quejarme. Quejarme, ¿no? Después recibía contenidos que no eran aptos para la educación, que no respetaban los derechos de autor, que dañaban su salud visual porque las imágenes no se habían tratado correctamente, recibía mensajes a todas horas, había múltiples canales de comunicación y ninguno era efectivo. En fin, la situación empeoró cuando en febrero cerraron los colegios, me vi abrumada. Llegaban muchas tareas por hacer, muchas, y yo no daba abasto para ofrecerle a mi hija la educación que ella se merecía. Un momento de estudio, que era un momento íntimo entre nosotros, se convirtió en algo problemático, porque el estrés me hacía gritarla, porque ella no asimilaba los contenidos. Entonces tenía un problema personal. Exploté a finales de marzo, cuando un profesor mandó una corrección, yo le corregí a él y todo se desbordó. Llamé al centro, le dije que esto mañana se soluciona. De la rabia empecé a crear un montón de contenidos para explicar cómo podían hacer que esto funcionase. Estaba desesperada, porque no tenía las competencias docentes para apoyar a mi hija, pero la dirección del centro me dijo que podía ayudar a los docentes a superar la educación en línea. Me fui a casa y empecé a meditar. Porque cuando una niña de sobresalientes, que tiene un padre o un tutor que le ofrece apoyo, cuando tiene conexión a internet y dispositivos para poder hacer frente a la educación en línea, no puede continuar con la educación. No estamos ante un problema aislado. Estamos ante un problema que nos afecta a todos. Porque eso significa que nadie va a poder estudiar. Y que tendremos que todos los esfuerzos para mejorar la educación que se han hecho hasta ahora irán hacia atrás. Que solo podrán estudiar aquellos que tengan capacidad económica para enviar a sus hijos fuera, como tuvieron que hacer mis padres conmigo, como tuvieron que hacer con mi madre o como hicieron con nuestra abuela. Y tenemos que conseguir que la educación pueda llevarse a cabo en este país, en todas las etapas educativas. Dejé mi trabajo y empecé a abrir ETIC. Mi motivación para abrir ETIC no es solo solucionar un problema personal. Es cumplir con mi obligación moral de ofrecerle a mi hija la mejor educación que pueda posible, o sea, la mejor educación que sea posible, y al mismo tiempo ayudar a la calidad de la educación de este país. Porque es la única manera de ofrecerle a mi hija la educación que se merece como niña ecuatoguineana. Si os he contado esto, es porque quiero que dediquéis un tiempo a pensar cómo ha cambiado vuestra vida desde marzo de 2020. ¿Cómo os ha afectado no tener competencias tecnológicas o competencias digitales? ¿Cómo ha afectado a vuestro trabajo? ¿Cómo ha afectado a vuestra vida personal? Quizás os han bajado el salario porque los padres están enfadados, quieren pagar menos cuota. Quizás habéis sufrido un bombardeo de mensajes de padres a todas horas. Quizás sois padres o madres como yo, y esto ha afectado a vuestros hijos. Quiero que penséis en todas esas consecuencias de no tener competencias tecnológicas. ¿Cómo ha afectado eso a vuestra vida personal? Quiero que cojáis eso como motivación, porque aprender competencias digitales no va a ser fácil, habrá momentos en los que parecerá que la tecnología se ha vuelto contra vosotros, pero es porque estaréis cansados. Quiero que siempre recordéis que cuando aprendéis competencias digitales, estáis solucionando un problema personal. ¿Estáis mejorando vuestra calidad como educadores? ¿Estáis mejorando la calidad de la educación en Guinea Ecuatorial? ¿Estáis contribuyendo al futuro desarrollo de Guinea Ecuatorial? Revalorizando su capital humano. Entonces, quiero que tengáis esta motivación siempre con vosotros. No solamente hoy, sino en todos los procesos que vais a llevar a cabo para aprender las competencias digitales. Esta es una situación que nos afecta a todos. Y no es un momento de buscar culpables, es un momento de reconocer qué es lo que tenemos que hacer cada uno dentro de la sociedad para poder ofrecer una solución a este problema. Los padres tenemos mucho que hacer, los centros educativos tienen mucho que hacer, el Estado tiene mucho que hacer, pero vosotros los profesores, sois la parte más importante de este proceso, porque sin vosotros, nada de lo que hagamos tendrá sentido ni tendrá éxito. Hace poco alguien me dijo, que escuchó a un padre de su colegio, que decía que Guinea Ecuatorial no era un país para la educación en línea. Dejarme deciros que Guinea Ecuatorial es un país para la educación en línea. Las ciudades, las grandes ciudades están preparadas para afrontar la educación en línea. Guinea Ecuatorial tiene que ser un país para la educación en línea en todas las regiones, porque todos los países del mundo tienen que ser países para la educación en línea, porque sin las competencias digitales no podemos integrarnos en la sociedad. Y es una educación fundamental para el ser humano y como educación fundamental es obligatoria. Así que, si sois docentes y pensáis que no necesitáis competencias digitales, olvidaros. Necesitáis las competencias digitales porque es una educación fundamental y tenéis que enseñar esas competencias. Vosotros jugáis un papel muy importante porque sois los agentes socializadores más importantes después de la familia. En el colegio es el primer sitio donde el individuo empieza a desarrollar su personalidad sin la atenta mirada de sus padres o tutores. Nosotros no podemos estar en medio de ese proceso y tenemos que reproducir ese contexto que se genera en el aula, en el aula presencial, lo tenemos que reproducir en el aula virtual. Los padres tenemos que salir de ese proceso. Coger nuestro rol, que es apoyar al niño, pero dejarle que tenga su espacio de comunicación con vosotros, los profesores. Vuestro rol, a partir de ahora, se va a desdoblar. Vosotros tenéis competencias para dar clases en el aula, pero necesitáis adquirir las competencias para poder transferir ese conocimiento a través de un medio digital. Y tenéis que aprender a crear contenidos que os puedan facilitar gestionar el proceso del curso en el ámbito digital. Ya no sois docentes y tenéis un rol, tenéis dos roles. Sois docentes-tutores que acompañáis al estudiante durante el proceso del curso en línea, ya sea asíncrono o síncrono, y tenéis el rol de creador de contenidos. Este rol os hace tener que programar los contenidos con muchísima anterioridad al inicio del curso. Allí es donde vosotros vais a transmitir vuestro conocimiento a los alumnos. Como dice Juan Carlos Asinstein, el creador de la guía de contenidos docentes, vuestro rol se desdobla. Vamos a ver ahora qué contenidos son los fundamentales para poder llevar a cabo una educación en línea. y nos vamos a basar, como os he dicho, en el libro de producción de contenidos para la educación virtual de Juan Carlos Asinstein. Vamos a ir con ello. El primer material son las guías didácticas o el plan docente. En este material recogéis la justificación de la materia, por qué y para qué sirve, cuáles son los objetivos educativos, qué competencias queremos que desarrolle el estudiante durante el curso, qué contenidos van a utilizarse durante el curso, qué metodología vamos a utilizar en el curso, cómo se va a evaluar la materia y la bibliografía recomendada. El segundo material es la unidad didáctica. Esta unidad puede ser en soporte impreso, en un texto digitalizado o en páginas web. La estructura de la guía didáctica se compone del título de la unidad, de la estructura de contenidos, la introducción, los objetivos, el desarrollo de contenidos, la bibliografía consultada y las actividades de aprendizaje. Y el tercer contenido que vamos a ver son las consignas. ¿Vale? Las consignas explican al alumno qué debe hacer para superar la actividad que estáis planteando. Las consignas tienen que ser claras y precisas para que sean fáciles de interpretar. Las consignas tienen que establecer plazos de entrega, tienen que establecer el formato y el modo de entrega, deben ser breves, concisas y creo que esto es todo. Estas consignas ofrecen muchos problemas durante el proceso cursado porque la interpretación de estas consignas es la que tiene que tener en cuenta el profesor para poder ofrecer apoyo al alumno durante el curso. Existen otros materiales que también son muy importantes como las guías de lectura pero para mí estos son los tres contenidos fundamentales para llevar la educación en línea. Sin estos contenidos da igual que hagas foros, debates, vídeos, lo que hagas, da igual porque no vas a poder planificar el proceso cursado en línea y no vas a poder ofrecer a los alumnos la información necesaria para que ellos puedan organizar su tiempo y autogestionarse para poder seguir ese curso. Yo creo que la mejor forma de practicar es o sea la mejor forma de aprender es practicando. Por eso este taller va a continuar con un taller de formación en línea vamos a durante tres días vamos a proponer ejercicios prácticos que tenéis que seguir a través de aplicaciones web que podéis utilizar desde ordenadores, dispositivos móviles con conexión de datos o con conexión wifi. ¿Vale? Entonces en este taller vais a tener que realizar una presentación de muestra y os voy a estar enviando estos tres contenidos fundamentales guía didáctica unidades didácticas y consignas para que podáis seguir el proceso cursado. Vamos a ver una presentación de muestra que hemos creado a modo de vídeo explicativo de lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Vamos con el taller. Vamos con el vídeo. Este es un vídeo creado para alumnos de primaria. Este contenido no tiene bibliografía porque las imágenes que se han utilizado son libres de autor y no requieren citación. Y al mismo tiempo un ejercicio de libro globalizado y el anexo 7 del acuerdo de Bangui de la organización africana de la propiedad intelectual dice que siempre que utilicemos el contenido para la educación podemos citar el contenido. Siempre que podemos usar el contenido siempre que hagamos referencia a la obra. Os voy a enseñar una presentación que es para un nivel universitario. ¿Vale? Esto es una presentación sobre el Brexit desde el paradigma liberal de las relaciones internacionales. Como veis abajo de cada imagen hay un nombre porque estas imágenes se pueden utilizar pero siempre debes citar al autor de la obra. También podemos encontrar citaciones a autores que van entre comillas y el nombre del autor siempre entre paréntesis. Siempre cada imagen con la citación de su autor y cada cita con su autor. Por último al final tenemos que incluir la bibliografía que hemos utilizado. ¿Vale? Vamos a seguir con una breve con un breve resumen de la guía didáctica de este taller. ¿Vale? ¿Vale? Primero ¿Por qué es importante este taller? Porque desde la reducción de la pandemia es importante la transformación digital de todos los sectores. Porque la educación en línea es el único modo de garantizar la continuidad del acceso a la educación. Porque la educación en competencias TIC y en nuevas tecnologías es fundamental para la integración de todos los individuos en la sociedad y porque los profesores deben adquirir las competencias digitales docentes necesarias para la creación de contenidos y para la gestión de los procesos cursados de la educación en línea. Los objetivos y competencias de este taller son que una vez que lo hayáis finalizado habréis aprendido la importancia de las guías didácticas de las unidades didácticas y de las consignas para la gestión de la educación en línea. Las normas de etiqueta digital más conocidas como en etiqueta. Habréis aprendido a respetar los derechos de autor en la creación de contenido. Habréis aprendido a crear contenido multimedia y compartirlo en diferentes formatos y canales. En las competencias que empezaréis a desarrollar serán el uso de las TIC en el ámbito profesional y académico, la capacidad para buscar, seleccionar y estructurar la información, la capacidad de análisis y síntesis, la autoorganización del trabajo y del estudio y la responsabilidad social del conocimiento. Los contenidos del taller que vais a seguir durante tres días están la unidad didáctica 1, que es una introducción al aula virtual y a la netiqueta, la unidad didáctica 2, que es la introducción a la búsqueda de contenidos y los derechos de autor y la unidad didáctica 3, que es una introducción a la creación de contenido multimedia, donde vais a aprender a crear una presentación, convertirla en vídeo y compartirla con los estudiantes o los compañeros en este caso. ¿Cómo vamos a evaluar el taller? El taller lo vamos a evaluar con la realización de tres ejercicios prácticos que supondrán un 80% de la nota y un examen tipo test que supondrá un 20% de la nota. El ejercicio práctico 1 tiene un valor de un 20% de la nota, el 2 también tiene un valor del 20% de la nota, el 3 tiene un valor del 40% de la nota y el examen final tipo test se realizará en la segunda parte de este webinar que tendrá lugar el día 27, creo, si me parece, sí, el 27 y a las 10 de la mañana. Tendrá una duración de 10 minutos y bueno, ya os iré contando durante el taller cómo será el examen. ¿Qué necesitáis para acceder a este taller? Lo primero que necesitáis es una cuenta de Gmail porque esta cuenta os permitirá acceder a las aplicaciones del Google Workspace, que necesitáis para seguir este taller. Si no tenéis una cuenta de Gmail tendréis que crearla, acceder al buscador, poner crear cuenta Google Mail y seguir los pasos para crear una cuenta de correo Gmail. Vamos a usar estas aplicaciones. Google Classroom que es una aplicación de aula virtual y os permitirá seguir todos los procesos. Vamos a usar presentaciones de Google que es la herramienta que vais a utilizar para crear vuestra presentación. Vamos a usar los documentos de Google que os va a servir para corregir vuestras publicaciones que necesitáis compartir para controlar la etiqueta digital y vamos a utilizar YouTube para subir ese contenido. Para acceder a las aplicaciones desde el ordenador tenéis que iniciar sesión en Google.com, introducir los datos de vuestra cuenta y una vez que hayáis accedido tenéis que pinchar en el menú desplegable de las aplicaciones. Ahí encontraréis todas las aplicaciones que necesitáis para seguir este taller. Si vais a seguir el taller desde dispositivos móviles tendréis que descargar las aplicaciones desde Google Play o desde el Apple Store. Bien, ahora ¿cómo vais acceder al aula virtual? Para acceder al aula virtual tenéis que acceder a Google Classroom y pinchar en el símbolo más que aparece en la esquina superior derecha y clicar unirse a una clase. Cuando cliquéis tenéis que introducir el código de la clase y dar al botón unirme. Si vais a uniros desde un dispositivo móvil tenéis que entrar en el apartado de clases pinchar el símbolo más que aparece en la esquina inferior derecha me parece y seguir el mismo proceso añadir unirse a una clase e introducir el código. El código de acceso a esta clase lo tenéis aquí en pantalla apuntarlo bien es VVUKBB2 con este código podréis acceder al taller el acceso al aula se inhabilitará a las tres de la tarde a partir a partir de las tres de la tarde ya no podréis uniros al taller entonces de momento esto es todo lo que necesitáis saber para comenzar y uniros a la clase antes de las tres lo que necesitáis es la cuenta de Gmail y acceder a Google Classroom e introducir el código todo lo demás lo iremos viendo en el aula virtual a través de las unidades didácticas las consignas y los materiales vale cuando vayáis entrando en el aula virtual encontraréis una tarea de bienvenida aquí donde podréis encontrar consejos para reducir el consumo de datos móviles si vais a seguir el taller desde vuestro dispositivo móvil con datos los vídeos de referencia de estas dos presentaciones de referencia como están estos vídeos en Youtube y la guía didáctica con esto os podéis entretener hasta las dos no, perdón hasta las tres que es cuando se cerrará el límite de acceso al taller y empezaremos con las actividades yo creo que esto es todo y podemos pasar a las preguntas que tengáis y todo lo que queráis compartir en el caso de que no podamos lanzar la aplicación de preguntas ahora desde la realización todas las preguntas que queráis hacerme me las podéis hacer dentro del aula virtual vale en el aula virtual hay un espacio de comunicación pública y luego en las tareas que os vaya poniendo tenéis un espacio de comentarios privados yo preferiría que si es algo que podéis compartir con todos lo compartáis porque a lo mejor alguno está en la misma situación que vosotros y se puede sentir identificado y podéis ayudarle si sois un poco más tímidos y no os atrevéis a compartirlo en un espacio general pues podéis acceder hacer la pregunta dentro del aula virtual en el espacio privado de comunicación no os preocupéis porque cuando accedáis al aula la primera tarea como hemos dicho la primera unidad es la identificación del aula virtual conocer los espacios de comunicación y encontraréis un material que os va explicando os irá explicando dónde tenéis que hablar para conseguir un determinado objetivo conseguir una comunicación efectiva en todos los espacios del aula así que no os preocupéis que vuestras preguntas o vuestras dudas a lo largo del taller no van a quedar sin respuesta ¿vale? ¿cómo vamos? ¿podemos acceder? ¿aún no? bueno ¿qué más os puedo contar? no sé no he hablado mucho de mí bueno sí de mí sí no he hablado mucho de TIC que es bueno nuestro centro de instrucción de competencias TIC después cuando acabe esta TIC campus ofrecemos formación para de competencias docentes para la ciudadanía digital nivel básico avanzado y competencias digitales docentes a precios asequibles para toda la población porque toda la población tiene que tener acceso a estas competencias estos cursos no os van a convertir en expertos informáticos sino que os van a dar la base desde donde tenéis que partir para seguir incrementando vuestras competencias ¿vale? pues ya está ya he hecho promoción de TIC de ETIC he presentado el taller ¿podemos conectar o todavía? ¿no? ¿sí? vale ajá bueno pues pues nada ajá bueno vamos a repasar un poco el acceso al aula virtual ¿vale? os recuerdo el código para que lo apuntéis si no lo habéis apuntado es VV todo en minúsculas ¿eh? VV U K B B 2 con este código de acceso podréis acceder y podremos comenzar voy a hablaros un poquito más del taller os voy a hablar también que ajá ah perdón vamos a hablar de del taller un poco a mí la unidad que más me gusta es la unidad 2 ¿vale? porque ahí vais a poder aprender a ser autosuficientes en las búsquedas a seleccionar contenido a usar aplicaciones de gestión de biblioteca vais a encontrar los lugares donde desde donde podéis descargar imágenes para crear vuestros contenidos si ahora ajá bueno parece ser que tenemos problemas para para conectar y todas las preguntas que tengáis pues las responderemos en la sesión la parte 2 de este taller el día 27 y también dentro del aula virtual si en el aula virtual vamos a vamos a poder dar respuesta a las preguntas que tenéis y el que no llegue a conectarse al taller que yo espero que os conectéis todos los que estáis viendo este taller porque como he dicho es inevitable que empecéis este proceso tarde o temprano vais a tener que hacerlo entonces los que no os apuntéis por si acaso si no han logrado motivaros responderemos en la segunda sesión pero yo espero que sí y que empecéis a conectaros todos rápidamente